Hola amigos de Youtube, tenemos aquí un Citroën C3 y le vamos a borrar la inspección Hago este plano para que veáis el modelo de coche que es Vamos a borrarle la inspección, para ello nos metemos dentro del coche Ahí vemos que al lado de lo que son los kilómetros que tiene el coche Tiene una llavecita, no se si la veis ahí, aquí en este ladito de aquí Tiene una llavecita, la cual vamos a quitar, que esa es la inspección Para ello, aquí el cuadro tiene un botoncito, vale Entonces, pues, vamos a pulsar el botón, este botón Ahí vemos la llavecita perfectamente Vamos a quitar lo que es la revisión, vale Pulsamos este botón, le damos al contacto Y empieza un contador de 10 a 0 Justamente cuando llegue a 0, si no recuerdo mal, aparecerá un simbolito de igual Vale, un signo de igual Ahí está el signo de igual con el 0, vale Ahora soltamos el botón, quitamos contacto Y ya tenemos la revisión quitada Como veis, ya no aparece la llavecita al lado de los kilómetros Y estaría puesto a 0 la revisión para este vehículo Y ya no aparece el botón, perdón, 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 Gracias.